En muchos casos, en fertiliego, lo que queremos es simplemente aplicar la cantidad de kilogramos por hectárea de fertilizantes que queremos para el cultivo. Entonces, en fertiliego, digamos, la primera metodología es simplemente que yo tengo que aplicar, por ejemplo, 40 kilogramos de nitrógeno por hectárea para el cultivo de tomate. Entonces, yo distribuyo ese fertilizante en el riego a lo largo de la vida del cultivo. Y yo estimo, cuando está en estado de plántula, es menos fertilizante. Cuando está ya en etapa de desarrollo, previa afloración, otro poco de fertilizante, un 40%. Y el restante, 40% al final, cuando está cargando fruto. Al inicio, obviamente, un 20%, porque es poco, ¿verdad?, el requerimiento. La planta todavía está creciendo. Entonces, en fertiliego podemos trabajar de esa manera, agregando la cantidad de fertilizantes según el requerimiento. Y la otra forma es como trabajamos en hidroponía. Entonces, fertiliego lo podemos trabajar como hidroponía con una solución, ¿verdad? En un litro de agua tenemos que tener disueltos los nutrientes. Entonces, diseñamos por un litro de agua, que esa es como una fertilización más que todo equilibrada, proporcional, donde el agua va a llevar por cada litro la cantidad de nutrientes promedio que la planta puede absorber. Aunque también le podemos incrementar la concentración de nutrientes según la edad. Entonces, siempre hay soluciones promedio que utilizamos y empezamos a calibrar nuestra solución. Empezamos a ver también el desarrollo de nuestro cultivo y ahí sí que en la práctica vamos ajustando algunos elementos porque hay muchos factores que intervienen. El clima, la genética, el agua. Bueno, entre eso la temperatura también es muy importante. El tipo de fertilizante que utilicemos, ¿verdad? Hay unos muy solubles, otros poco menos solubles. Depende de la calidad también de los productos. Entonces, para el día de hoy nosotros continuamos con nuestro cálculo para fertiliego, para hidroponía. Bueno, ahorita para soluciones especialmente. Pero sí tenemos que terminar con nuestros cálculos. Como ustedes ya pudieron revisar en su presentación, entonces tenemos que continuar con nuestro cálculo. Muy bien, entonces... Por favor, quiero que me ayuden a calcular. Como ustedes ya lo tienen por ahí, o si ustedes ya avanzaron, nos van a ir dictando los datos, por favor. Nos van a ir dictando los datos para que los vayamos anotando aquí y vayamos entonces tomando nota. Bueno, ¿se recuerdan ustedes que nosotros tenemos... En primer lugar, dijimos que diseñaron una disolución de Oakland y Arnond. Bueno, esto es de lo más complicado. Pero no hay nada complicado realmente. Dice que la disolución tenía que llevar 14... Aquí están en mil equivalentes en litro. Muchos dicen que es lo más complicado trabajar mil equivalentes en litro. Eso es lo que dicen. Bueno. Necesitaban los 14 mil equivalentes de nitrato, 1 de fosfato, 4 de sulfato. Teníamos alcalinidad por bicarbonatos 3.5, que los íbamos a inactivar. De estos 3.5 mil equivalentes de bicarbonato, inactivamos 3 porque al dejar 0.5, teóricamente ahí tenemos un pH equilibrado, ligeramente ácido. Entonces, inactivamos 3 mil equivalentes de bicarbonato a través del uso de 3 mil equivalentes de ácido nítrico. Bueno, el bicarbonato es para inactivarlo porque si no me sube el pH y la disolución ya no me va a dejar disponible los nutrientes. Necesitamos 6 de potasio, 8 de calcio, 4 de magnesio, 1 de amónico. Pero dijimos, recuerdan que el agua que utilizamos ya puede traer iones. Y esta agua ya tenía sulfatos, trae calcio, trae magnesio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restarle el aporte del agua. Y al restarle el aporte del agua a la disolución ideal, ya me quedaba entonces los mil equivalentes que necesito formular. Entonces, nos tocaba equilibrar la solución ideal. ¿Se recuerdan? Y empezamos a hacer entonces el equilibrar, el equilibrar mil litros de solución con los diferentes iones. Aquí están las formas iónicas, ¿se recuerdan? De los aniones. Aquí están las formas iónicas de los cationes. Entonces, yo empiezo equilibrando el ácido. Dijimos que necesito 3 mil equivalentes de ácido porque este me va a aportar 3 mil equivalentes de hidróneo para inactivar el bicarbonato, pero me va a dar 3 mil equivalentes de nitrato. Después dijimos que voy a agregar los fertilizantes que solo ellos tienen el nutriente. Por ejemplo, sulfato de magnesio solo está... Sulfato de magnesio me proporciona magnesio. Yo necesito 2 mil equivalentes de magnesio, pues empiezo con este. Para cumplir con 2 mil equivalentes de magnesio, necesito 2 mil equivalentes de fertilizante, sulfato de magnesio. Ese me va a dar 2 mil equivalentes de magnesio, pero también me va a dar 2 mil equivalentes de sulfato. Tomo el siguiente, ¿verdad? Pienso en otro fertilizante que solo él tenga el nutriente. Calcio solo está en este fertilizante, en el nitrato de calcio. Entonces, ¿cuánto requería yo de calcio? 6 mil equivalentes de calcio. Entonces, voy a utilizar 6 mil equivalentes de fertilizante de nitrato de calcio. Cumplo con los 6 mil equivalentes de calcio que me piden mi solución, pero además me está agregando 3 de nitrato, dijimos. Muy bien. Entonces, de ahí continúo. Otro fertilizante que solo él tenga ese nutriente que me requiere mi solución. Amonio, dice. Amonio solo viene en el nitrato de amonio. ¿Cuánto necesito? Un mil equivalente. Entonces, ¿necesito un mil equivalente de fertilizante de nitrato de amonio? Porque este me va a proporcionar un mil equivalente de amonio, pero también un mil equivalente de nitrato. Y lo voy poniendo en la tabla, ¿verdad? El fosfato, igual. Necesitaba un mil equivalente de fosfato. ¿Dónde está? En el fosfato monopotásico. El fosfato monopotásico, necesito un mil equivalente de fertilizante para cumplir con mi requerimiento de fosfato. Pero además, me va a dar un mil equivalente de potasio. Aquí están las dos formas iónicas, ¿se recuerdan? Forma iónica de potasio, forma iónica de fosfato. Esta es una de las formas iónicas del fosfato. Tenemos H2PO4, HPO4 y PO4. Entonces, este me proporciona un mil equivalente de fosfato y un mil equivalente de potasio. Entonces, pongo cada uno en su lugar. Y se recuerdan que ya habíamos equilibrado nuestra solución. Muy bien. Entonces, al tener equilibrada nuestra solución, ¿qué me está diciendo? Al tener equilibrada mi solución, me está diciendo que necesito dijimos tres mil equivalentes de ácido nítrico. Porque se recuerdan que al disociar o al asociar tres mil equivalentes disocian en sus diones. Bueno. Entonces, necesito cuatro mil equivalentes de nitrato de potasio. Porque necesito cuatro mil equivalentes de cada uno de sus diones. Necesito seis mil equivalentes de fertilizante nitrato de calcio porque necesito seis mil equivalentes de cada uno de sus diones. Necesito un mil equivalente de nitrato de amonio porque necesito un mil equivalente de nitrato y un mil equivalente de amonio. de la solución. Entonces, de esa manera nosotros vamos equilibrando nuestra solución. Necesito un mil equivalente de sulfato de potasio porque necesito un mil equivalente de sulfato y un mil equivalente de potasio. Entonces, nosotros vamos revisando y ahí ya nos está dando el requerimiento el requerimiento de mil equivalentes de cada fertilizante. Vamos a ver Alonso Santos. ¿Cuántos mil equivalentes de sulfato de potasio necesito? De fertilizante de sulfato de magnesio. Perdón. Estoy equivocado. Es Cuyuch López. Bueno, Cuyuch creo que tenía un problema con su vacunación. Me avisó. Me avisó. Estamos con Gaitán Gaitán. ¿Está por ahí Gaitán? ¿Está por ahí Gaitán Gaitán? ¿Está por ahí Guerrero? Ingeniero, ¿le puedo responder yo? Adelante. ¿Serían dos? Correcto. Sulfato de magnesio. Necesitamos dos mil equivalentes de sulfato y dos mil equivalentes de magnesio. Entonces necesito dos mil equivalentes de sulfato de magnesio para cumplir con ese requerimiento de sus iones. Y necesitamos siempre se recuerdan de estudiar sus formas iónicas, ¿verdad? Entonces y necesitamos un mil equivalente de fertilizante fosfato monopotásico ¿por qué requerimos un mil equivalente de cada uno de sus iones? Ingeniero, una duda. Diga. ¿Cómo sabemos el requerimiento digamos así como del ácido amónico? Digamos, ¿cómo sabemos que es tres? ¿Del ácido nítrico? Ajá, perdón. Nosotros vamos a se recuerda que el equivalente químico nos permite neutralizar, ¿verdad? Entonces yo del bicarbonato en mis soluciones al inicio tenía tres punto cinco mil equivalentes de bicarbonato. Esto me alcaliniza, ¿verdad? O sea, sube el pH. Eso lo tengo que inactivar, pero ya por la práctica yo sé que con tres mil equivalentes que inactive es suficiente. Es decir, yo dejo punto cinco mil equivalentes. De hecho, ya en la solución ahí se quedan. No los inactivo, porque eso me indica que más o menos mi pH lo tengo como aproximadamente en seis, seis punto dos. Estamos bien. Entonces yo voy a inactivar únicamente tres tres mil equivalentes de bicarbonato. Para eso necesito el hidróneo del ácido nítrico. Entonces aquí realmente lo que estamos haciendo es inactivando, ¿verdad? Inactivando el bicarbonato. Tres mil equivalentes de fertilizante ácido nítrico me da tres mil equivalentes de hidróneo y con eso inactivo tres bicarbonato, ¿verdad? Entonces por eso es que necesito agregar tres mil equivalentes de ácido nítrico porque este me va a dar tres mil equivalentes de hidróneo para inactivar el bicarbonato pero además mire, el ácido nítrico tiene nitrato entonces me va a aportar tres mil equivalentes también de nitratos. Esa es la razón. ¿Estamos claros? Ese es el único caso estamos equilibrando la solución ¿verdad? Ese es el único caso. Muy bien, entonces ahora tenemos que recordar la ionización insisto Lucero Carvalho si tengo cuatro mil equivalentes de nitrato de potasio ¿cuánto mil equivalentes al disociar cuánto me da de potasio y cuánto de nitrato? ya voy a pasar la asistencia voy a bajar puntos y vamos a ver qué hacemos con los que no están presentes de cada uno muy bien entonces ¿cuántos mil equivalentes nos da la ionización la separación del nitrato de potasio? ¿cuántos mil equivalentes si tengo cuatro mil equivalentes de nitrato de potasio ¿cuántos mil equivalentes me va a dar de potasio y cuántos de nitrato? se venían desde aquel 3 pero es 4 4 de cada 1 4 de cada 1 correcto estamos bien porque al formular tenemos que pensar en esa lógica no es 2 y 2 sino que es se ioniza en cuatro mil equivalentes de cada de cada ion muy bien por favor quisiera que me ayudaran a calcular los pesos moleculares vamos a pedirle a Montenegro que nos calcule el ácido nítrico peso molecular y peso equivalente a mis acúmes le vamos a pedir el segundo que es el nitrato de vamos a ver vamos a pedir el ácido nítrico dijimos a Montenegro nitrato de potasio misa nitrato de calcio amicular mérida nos va a hacer el nitrato de amonio mendoza el sulfato de potasio méndez nos va a hacer el sulfato de magnesio perdón vamos a ver mendoza sí méndez nos va a hacer el sulfato de magnesio y mexicanos nos va a hacer el siguiente en el mismo orden por favor también le ayuda por favor Koshá ayuda a Montenegro a ver quién nos tiene el dato Andy Vanessa ayuda a Misa Kuchich ¿verdad? Kujulch ayuda a Mikulaj De La Rosa ayuda a Mérida De León ayuda a Mendoza Divas ayuda a Méndez y Domingo ayuda a mexicanos por favor necesitamos que nos calculen cinco minutos necesitamos que nos calculen entonces por favor los pesos moleculares y el peso equivalente para poder continuar porque necesitamos aplicar una fórmula porque obviamente de mil equivalentes vamos a sacar partes por millón por la fórmula y porque después de sacar las partes por millón que son miligramos por litro lo vamos a pasar a gramos y así vamos a obtener los gramos de cada fertilizante entonces convertimos a partes por millón nuestras concentraciones y mil equivalentes pasamos a como partes por millón son miligramos litro luego convertimos los miligramos a gramos y ya sabríamos cuánto de cada fertilizante tenemos que agregar a nuestro litro de solución estamos generando entonces un litro porque estamos haciendo una solución equilibrada estándar para que la planta pueda absorber fácilmente los nutrientes a través de sus raíces estamos generando un litro de solución y a esto vamos a aplicarle cuántos gramos de fertilizante si es sólido o cuántos mililitros de fertilizante HNO3 ácido nítrico es líquido por eso usamos mililitros a ver cuánto le tenemos que agregar a nuestro litro verdad o sea cuánto de cada uno eso sería ya la resolución de nuestra solución para hidroponía nuestra solución equilibrada por favor entre 5 minutos jóvenes y nos ayudan los demás por favor ya voy a distribuir más tareas entonces nos ayudan a calcular por favor 5 minutos regresamos en 5 minutos a las 7 en punto por favor a las 8 a las 8 a las 9 Gracias. 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 Muy bien. Entonces, vamos a iniciar, por favor. Entonces, decía Oshak y Montenegro, ¿cuál es la masa molecular del ácido nítrico? ¿Y cuál es su peso equivalente? 63 y 63. Muy bien. Y 63. Muy bien. Muy bien. Andy y Misa. Nitrato de potasio, masa y peso equivalente. 101 y 101. 101, 101, correcto. Estas tienen valencia. Voy a poner aquí. Y lo que pasa es que si ustedes ven la valencia y identifican bien la valencia, va a ser fácil, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien? Cuyuch y Micolash, el peso molecular de nitrato de calcio. O alguien que nos diga, no puedo ver chat o algo. Por favor, Micolash y Cuyuch, nitrato de calcio. O alguien que nos diga, por favor, el dato. A mí me quedó 236 gramos sobre mol. 236. Muy bien. ¿Y el peso equivalente? 118. Correcto. La valencia del calcio es 2. Muy bien. Seguimos. De La Rosa y Mérida. Nitrato de amonio. 80.043 y, si no estoy mal, 40.02. ¿De dónde sacó la valencia 2? Vamos a ver. Tenemos nitrato NH4NO3. Este tiene valencia más 1 y este tiene valencia menos 1. ¿Verdad? Entonces, 80.0. La valencia, correcto. La valencia, fíjense bien, es 1, ¿verdad? Porque 1 es la valencia de cada ion. ¿Qué es lo más complicado de las soluciones? Ver bien las valencias de León y Mendoza. Es 174 y 174. ¿Por qué 174? Es 87, ingeniero. Correcto. Revisemos. K2 es CO4. La valencia de potasio es 1. 2 por 1 es 2. O sea, la valencia de fertilizante es 2. ¿Cuál es el resultado, perdone? ¿Es equivalente? 87. Muy bien. Seguimos. Divas y Méndez. Sulfato de magnesio. Divas y Méndez. 120.3. 120.3. 120.3. ¿Y P es equivalente? 60. 60. 60. Si nos equivocamos, ahí nos corrigen, ¿verdad? Bueno. Recuerden que en su archivo tener listos sus masas moleculares, sus factores de conversión, por ejemplo, de P2O5 a P, de K2O a K, conversiones de factores de óxidos, ¿verdad? A elementos puros fertilizantes, sus masas, ¿verdad? Cada elemento para poder calcular. Ténganlo todo a la mano, por favor. Muy bien. Seguimos con Domingo y Mexicanos. Fosfato monopotásico. Fosfato monopotásico. A mí me dio 134 gramos, ingeniero. 134. ¿Y la masa? ¿El peso equivalente? Igual 134, mi amigo. Correcto. Porque está el K y la forma iónica del fosfato, H2PO4, ¿verdad? Que es una de las formas. Por ejemplo, el fosfato monoamónico tiene este ión fosfato. El fosfato monopotásico tiene esta forma, este ión fosfato, ¿verdad? Y el potasio tiene carga más uno, entonces la valencia es uno. Muy bien. Estamos bien. Ahora vamos a calcular lo que sigue. Ah, por favor, copiemos esta fórmula. Partes por millón es igual a mil equivalentes litro por peso equivalente. Esa es una de las fórmulas que más utilizamos cuando trabajamos con mil equivalentes, ¿verdad? Muy bien. Entonces la fórmula es partes por millón. Vamos a obtener partes por millón, o sea, miligramos ya por litro. De una vez lo vamos a convertir a miligramos por litro. Y después convertimos a gramo por litro lo que sea sólido. El ácido nítrico, como es un líquido, no podemos dar resultado en gramos, sino que tenemos que agregar mililitros de ácido nítrico por cada litro de fertilizante. Muy bien, entonces ya me dictaron los datos. Copiamos nuestra fórmula. Copiamos nuestra fórmula. Partes por millón es igual a mil equivalentes por cada litro que necesito de fertilizante por peso molecular. Y así vamos a sacar partes por millón. Empezamos con el ácido nítrico. Por favor, sáquenme en primer lugar. Nosotros necesitamos... Ese es el más difícil. Los demás son sólidos. ¿Se recuerdan? Necesitamos saber cuántos mililitros de ácido nítrico necesitamos. ¿Cuántos mililitros? ¿Verdad? Eso es lo que necesitamos saber ahora. Entonces, por favor, calculemos... Calculemos ahora las partes por millón que necesitamos de ácido nítrico. Es decir, necesitamos convertir a miligramos. Luego lo vamos a convertir en gramos y luego a mililitros. Entonces, por favor... Partes por millón... ¿Cuántos mil equivalentes litros necesito de ácido nítrico? Necesito tres. Por el peso equivalente, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Me dijeron que el peso equivalente era... Sesenta y tres, ¿verdad? Si me equivoco, me dicen... La masa partido de la balanza es sesenta y tres. Muy bien. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuántas partes por millón? Tres por... Nueve. ¿Cuánto nos da? Me van dictando, por favor, si deciden su calculadora a la mano. Ciento ochenta y nueve. Ya tengo ciento ochenta y nueve partes por millón. Muy bien. Entonces... Ya sé que estas partes por millón son miligramos por cada litro. Esa es la definición de partes por millón. Ya tengo las partes por millón. Ahora necesito saber de esta masa en miligramos. Tengo que llevarlo hasta mililitros porque es un líquido. Los ácidos, como el ácido nítrico, el ácido fosfórico son líquidos. El ácido sulfúrico es también otro líquido. Los ácidos son líquidos. Tenemos que transformar, entonces, gracias a la densidad, tenemos que convertirlo. Gracias a la densidad, convertir de gramos a mililitros. Entonces, el problema dice que se necesitan... Yo ya sabía, necesito tres mil equivalentes litros de ácido nítrico. Me dan la densidad. Yo veo en el envase la densidad, 1.41 gramos mililitros, que es la pureza. Bueno, que es la densidad, pero... Ahora el problema es que tenemos ácido nítrico comercial. Y este está al 70%. Es decir, tengo que agregar 100 partes de ese ácido comercial, el que venden, que no es puro, para obtener 70 unidades de elemento puro, porque ese es el factor de conversión. El 70% es puro. Entonces, tengo que agregar 100 para obtener 70. Ese es mi factor de conversión. De la forma como ustedes lo puedan hacer, ya sea por reglas de tres o como sea, pero ya sé que tengo que agregar 100 partes de ácido nítrico para obtener 70 de ácido nítrico puro. Es decir, tengo que agregar 100 partes de ácido nítrico comercial, el que venden, porque va a estar no al 100%, eso ustedes así lo van a encontrar en los comercios, sino que rebajado al 60%, al 50%. Obviamente, si está al 50%, yo ahí ya sé que tengo que agregar el doble de ácido para cumplir con el requerimiento del ácido nítrico puro. Bueno, entonces, ¿qué nos queda ahora? Ahora, tenemos que obtener, ¿se recuerdan? Los mililitros de ácido nítrico. ¿Cómo lo obtengo? Yo ya tengo 189 miligramos por litro, que ya lo obtuve a través de las partes por millón. Esos miligramos, lo voy a pasar a gramos. Un gramo son mil mililitros. Muy bien. Ya lo tengo en gramos. Ahora lo convierto gracias a la densidad en mililitros, porque un mililitro tiene 1.41 gramos. Dije, disculpe, ahí es donde colocó mililitros en miligramos. Ah, perdón. No, yo voy a obtener mililitros. Vean lo que deseo obtener al final, entonces lo tengo que dejar arriba. No, yo me refería abajo de donde dice un gramo. Colocó mil mililitros, que un gramo tiene mil mililitros. Ah, correcto. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, un gramo son mil miligramos. Muy bien. Perdonen ahí si tengo algún problemita con mi equipo, pero ahí voy. Ajá. Gracias. Como les digo, a algunos de ustedes se les va a facilitar más hacer reglas de tres, este, geometría, como ustedes lo vean. Y por último, tenemos que multiplicar por el tema de la pureza. Como está al 70%, tengo que agregar 100 de ácido comercial. Para obtener 70 de ácido nítrico puro. Entonces, miligramos se va con miligramos. Gramos se va con gramos. Y ya me quedan mililitros. Entonces, ¿cuántos mililitros de ácido nítrico necesito agregar? De ácido nítrico comercial, porque está al 70%. ¿Cuál sería el resultado? Me dio 0.19. Muy bien. 0.19 mililitros de ácido. Muy bien. Entonces, siempre que usted va a utilizar cualquier tipo de sustancia, ustedes, recuérdense de ver el peso equivalente, porque obviamente, para calcular partes por millón, tenemos que saber los pesos equivalentes de cada sustancia y cada sustancia puede cambiar su valencia. Cada fertilizante cambia su valencia. Entonces, nos fijamos en los pesos equivalentes de cada, de cada fertilizante. Bueno, entonces, 0.19 mililitros de ácido necesitamos acá. Eso es lo que tenemos que agregar al litro, ¿sí? Yo no entendí muy bien esa parte del porcentaje. Yo lo hice, pero lo multipliqué por 0.70. Correcto, es lo mismo. Sí, pero no, no me quedaba lo mismo. Bueno, usted tiene que... Entonces, no es por .70, porque entonces ahí lo está rebajando. Sería lo inverso. Usted tiene que agregar más. Usted ahí, al multiplicar por .70, le está rebajando. Usted me está calculando la cantidad de ingrediente puro que va a aplicar. Si tuviera, si tuviera entonces una cantidad comercial. Es decir, lo está haciendo al revés. Por favor, ahí analícelo, porque usted tiene que aplicar más, fertilizar más nutrientes, porque está, o más ácido, porque está rebajado en cuanto a pureza. Es decir, ahí yo le diría es el inverso, lo que usted tiene que multiplicar. Vamos a ver. Tendría que multiplicar por 1.42, no por .7, porque usted tiene que sacar, que agregar más cantidad para cumplir con el requerimiento del ácido puro. Haga su análisis. ¿De dónde salió ese 1.42? El inverso de 1 entre .70. Pero lo que le quiero dejar el mensaje es que con su regla de 3, analice. Porque en otros casos me dicen, yo tengo que aplicar, tengo, vamos a ver. En otros casos, bueno, hay dos líneas de problema. En unos me dan elemento puro y me dicen cuánto tengo que agregar de elemento comercial, que es este caso. Tengo que aplicar más porque no está puro el ácido. Entonces, en otros casos me dicen, yo estoy aplicando tantos 100 gramos de, o 100 mililitros de ácido lítrico comercial. ¿Cuánto estoy aplicando de ácido puro? Por ejemplo, si estoy aplicando 100 mililitros de ácido comercial y solo 70% tiene pureza, entonces ahí yo sí multiplico por .7 para saber la cantidad de ingrediente activo real que estoy aplicando. Entonces ahí, analícelo, por favor. Piense en las dos posibilidades. Que nos estén dando un producto comercial rebajado y nos están pidiendo el ingrediente puro. Y el otro caso es que me pidan ingrediente puro y me pidan calcular cuánto tengo que agregar de comercial. Le haría una pregunta. Vamos a ver. Si yo tuviera que aplicar 10 mililitros de ácido nítrico. Puro, ¿verdad? Tengo que aplicar 10 mililitros de ácido nítrico. Pero mi ácido nítrico comercial está al 50%. Si yo tuviera que aplicar un mililitro de ácido nítrico puro, como en el mercado solo aparece al 50%, obviamente yo tengo que aplicar el doble. Tengo que aplicar dos mililitros de ácido nítrico comercial para obtener un mililitro de ácido nítrico puro. Entonces ahí, por favor, analice usted lo que es la pureza, ¿verdad? Ahí plantee bien sus reglas de trens y se va a dar cuenta que si el producto comercial está rebajado, tengo que agregar más para cumplir con mi requerimiento de ingrediente activo puro. Ahí revisa y si no, al final lo volvemos a tratar. Bueno, seguimos. Necesitamos ahora calcular el siguiente que es nitrato de potasio. Los demás son fertilizantes sólidos, todos los demás. Entonces, por favor, ahora calculemos el nitrato de potasio. ¿Cuánto necesitábamos? Cuatro mil equivalentes litro, ¿verdad? Ahí dice arriba. Obtengamos las partes por millón, por favor. Partes por millón, dijimos que es igual a mil equivalente litro. ¿Cuánto necesitamos? Cuatro por peso equivalente. ¿Cuánto es el peso equivalente del nitrato de potasio, dijimos? Ciento uno. Ciento uno. Muy bien. Entonces, ¿cuántas partes por millón me da? Cuatrocientos cuatro. Muy bien. Cuatrocientas cuatro partes por millón. Y como les dije, no le tengan miedo a las partes por millón. Ya sabemos que son miligramos por litro, porque estamos hablando de soluciones. Entonces, ya tenemos cuatrocientas cuatro partes por millón. Ahora, ¿qué necesitamos? Gramos de KN O3 por litro. Entonces, ya tenemos cuatrocientos cuatro miligramos por litro. Por un gramo, mil miligramos. Muy bien. Entonces, estamos aquí calculando los gramos. ¿Cuántos gramos nos da? Aquí ya tenemos doce gramos litro. Cero punto cuatrocientos cuatro. Cero punto cuatrocientos cuatro gramos por litro de KN O3. Entonces, ahora ya solo nos vamos, se recuerdan a nuestra balanza. Y pesamos cero punto cero cuatro gramos de KN O3, ¿verdad? Y eso ya se va a nuestro litro. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el segundo, ¿verdad? Ya tenemos el segundo fertilizante. ¿Está claro? Si hay dudas, por favor, me indican si hubiera dudas. Están viendo quiénes están reportándose que tienen algún problema. Muy bien. Estoy viendo los mensajes de ustedes. Ahí, por favor, apóyense para no tener dudas. Para no tener dudas, entonces, apóyense, ¿verdad? Con los que tienen algún problema para su conexión. Entonces, punto cuatro, punto cuarenta cuatro gramos por litro de KN O3. Y ya llevo mi segundo material. Muy bien. Entonces, ya jóvenes, de aquí nos queda únicamente ya calcular el resto. Nitrato de calcio, nitrato de amonio, sulfato de potasio, sulfato de magnesio y fosfato monopotásico. Algo importante, por favor. ¿Dónde vamos? ¿Cómo vamos a hacer nuestras preparaciones? Las recomendaciones que tengamos tanques diferentes. ¿Se recuerdan? En nuestros tanques, recordemos, no mezcla. Calcio con fosfatos y sulfatos. Ahí podemos combinar con cualquiera, ¿verdad? Los nutrientes que van a ir en cada solución. Es decir, tenemos que hacer diferentes recipientes porque si no podemos crear precipitados. Ojalá podamos tener tres tanques. Yo en la práctica, bueno, hasta unos diez tanques inclusive se ha tenido. ¿Por qué? Porque los ácidos, ¿se recuerdan? Ahorita vimos el ácido nítrico. Es un fertilizante que tiene nitrógeno. Pero está el ácido fosfórico que tiene fósforo. Está el ácido sulfúrico que es mucho más fuerte que tiene azufre. Entonces, de los más fáciles de utilizar y más seguros está el ácido nítrico. Y siempre se echa el ácido sobre el agua y no el agua sobre ácido en general porque puede explotarlo. Entonces, el ácido se diluye en pequeña cantidad en el agua y se va disolviendo. Pueden usar entonces un ácido para equilibrar su pH. Es decir, para bajar sus bicarbonatos como lo vimos en el equilibrio de la solución. Entonces, por favor, recuérdense que ahí tienen sus distribuciones de tanques, ¿verdad? Entonces, tres tipos de ácidos son los que en la práctica se usan. Hay mucha teoría, muchas cosas, pero en la realidad eso es lo que funciona, ¿verdad? Les decía ácido nítrico. Ácido fosfórico. Ácido sulfúrico y productos naturales que utilizan en algunos lugares donde no tienen acceso a químicos. Vinagre, ¿verdad? En el caso de Cuba. Eso yo estuve trabajando con algunos técnicos de Cuba y ellos con vinagre porque había escasez de ácidos. ¿Alguna duda con los tanques? No, ingeniero. Muy bien. Entonces, ahí se recuerdan de los ingredientes la compatibilidad que dijimos anteriormente. Pero las más fuertes son estas. En la solución madre. Ya cuando está inyectado en el agua de riego ya no hay mayor problema. Pero por seguridad yo aplico un día del tanque A, el otro día del tanque B. Así como en ENCA, ¿verdad? Que se aplican por separado. Tal vez mejor para evitar algún tipo de precipitado o formación de sustancias sólidas que nos vean a tapar los sistemas, los goteros o los microasversores. Entonces, ahora fíjense que está la otra opción que me dice, a veces me van a dar soluciones que me pide partes por millón de cada forma iónica, de nitrato, de calcio, de magnesio. Etcétera. Y me dice cuántos gramos de fertilizante tengo que aplicar. Tengo las fuentes fertilizantes como nitrato de amonio, por ejemplo, y me dice que yo tengo que aplicar tantas partes por millón. Mi solución me dice que tengo que aplicar tantas partes por millón de nitrato. Entonces, ese ión yo le tengo que sacar el porcentaje, ¿verdad? Aquí tenemos nitrato. ¿Cuál sería el porcentaje de nitrato de este fertilizante? ¿Cuál es el porcentaje de nitrato del fertilizante? Lo tengo que calcular para poder usar la fórmula. Es decir, necesito las partes por millón que me pide mi solución. Del fertilizante que voy a utilizar, calculo el porcentaje que tiene ese ión en ese fertilizante. En este caso, nitrato. Entonces, y de esa forma, yo calculo de una vez cuántos gramos de fertilizante necesito aplicar por litro. Es decir, en este caso, a mí me piden partes por millón del ión potasio y me piden cuántos gramos de KCL tengo que medir para cumplir con ese requerimiento. Bien, entonces, este es el otro, el otro, la otra fórmula que usamos. Recuérdense, aquí nosotros necesitamos calcular gramos, para ponerlo claro, de KCL. Para cumplir con agregar 58.5 partes por millón del nutriente potasio. Me piden el nutriente puro, la forma iónica pura y me piden calcular cuántos gramos del fertilizante tengo que utilizar. Bueno, entonces, en este problema se dice, nos dice, ahí lo tienen en sus diapositivas, se necesita calcular un litro de solución nutritiva que tenga 58.5 partes por millón de potasio. Y la otra pregunta, si yo no fuera a preparar un litro, sino que fuera a preparar la pregunta B, si fuera a preparar 200 litros, obviamente incremento 200 veces la cantidad, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso acá? Tengo que aplicar la fórmula. Entonces, para mi fórmula, como está descrito ahí, yo tengo, entonces, que sacar la masa, ¿verdad? La masa del fertilizante. ¿Por qué? Porque necesito sacar el porcentaje de K, ¿verdad? De potasio. La masa de KCL. Ahí si estoy mal, me recalculan bien, 74, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es el porcentaje de potasio? Dice aquí que es 39 gramos que tiene potasio sobre 74 que tiene el fertilizante por 100, ¿verdad? Porcentaje de potasio es 53%. Noten ustedes que en la fórmula se mete el dato de porcentaje completo. 53% meten 53 en la fórmula. Bueno, entonces, ¿cuántos gramos de fertilizante necesito agregar? Aplico la fórmula. Gramos de fertilizante por litro es igual a partes por millón del nutriente. Yo necesitaba 58.5 partes por millón de potasio. Dividido, la fórmula dice entre el porcentaje del nutriente. ¿Cuánto es el porcentaje? 53, aquí lo tiene, por 10. Bueno, entonces, ¿cuántos gramos tengo que agregar de KCL por cada litro? ¿Cuántos gramos de fertilizante KCL? .11 gramos de fertilizante por litro. Recuerden, me pidieron un ion en partes por millón y yo tengo que averiguar cuántos gramos del fertilizante que me va a dar ese ion. En este caso, KCL. Ahí, .11 gramos para un litro. Para preparar 200 litros, solo lo multiplico, ¿verdad? Si voy a preparar 200 litros de solución, necesito entonces .11 por 222 gramos de KCL para 200 litros. Porque muchas veces preparamos 200 litros, 500 litros, 1000 litros, porque son depósitos de 1000 litros, ¿verdad? 5 toneles. Entonces, todo es una lógica matemática, nada más incrementar la cantidad. No sé si hay alguna duda en este segundo ejemplo. Ese lo tienen en su diapositiva. ¿No hay preguntas? No sé si me escuchan, jóvenes. Sí, ¿verdad? Tengo sonido. Sí, claro. Muy bien. ¿Estamos claros? Bien. Bueno, ya ustedes ahí entonces van a estudiar su diapositiva. Tenemos el problema del fertilizante líquido. También ya casi se los inicié aquí. Fíjense que en muchos casos, como en este, resulta que en el mercado yo tengo que dar mantenimiento, por ejemplo, a una plantación de algún tipo de grama. De grama en un estadio de fútbol, por ejemplo. A mí me ha tocado calcular algunas cosas en campo de golf. Pero dice aquí que tengo que aplicar un fertilizante que es líquido. 5, 10, 12. Ya sabemos que 5 es nitrógeno, 10 es P2O5. Y ya sabemos que el último número de la fórmula comercial significa K2O. Muy bien. Entonces, para su estudio, ahí se acuerdan en su formulario de los factores, ¿verdad? De P por 2.29 da P2O5. K por 1.21 da K2O. Bueno, es parte de su formulario. No lo vayan a olvidar, por favor, sus factores de conversión, porque como son fertilizantes, aquí hay forma oxidada y hay forma pura. Y hay fertilizantes. En este caso viene 5, 10, 12. 5 de nitrógeno, 10 de P2O5, 12 de K2O. Bueno. Yo tengo ese fertilizante porque es el único que está en el mercado y resulta que es un fertilizante líquido de fórmula completa. Muy bien. ¿Se recuerdan en su formulario también? Miren su valencia. Para sacar P ese equivalente al nitrógeno es 1. P2O5 es 2. K2O es 2. Bueno. Simplemente no vamos a entrar a detalle de valencia de P2O5. Alguien me preguntaba. Por ahí yo le dije que después le íbamos a discutir. Pero son consensos internacionales, les contaba a ustedes. Ahorita es como que trabajáramos por fe. Porque no quiero complicarlos. Yo les comentaba que P2O5, debido a que el fósforo es muy inestable, simplemente es una forma simplificada de la real. Pero a nosotros en este caso eso no nos interesa, sino que simplemente ya sabemos cuál es la valencia del P2O5 para nuestros cálculos. Valencia del P2O5 es 2. Valencia del K2O es 2. Valencia del nitrógeno es 1. Para estos cálculos. Para peso equivalente. Entonces, acá nos pedía. Que tengo un fertilizante 5, 10, 12. Con una densidad de 1.5, 1.25 gramos mililitro. La primera pregunta es. Juan, calcule los mil equivalentes de P2O5 que trae un litro de fertilizante. Bueno, entonces esto lo tienen resuelto ustedes ahí. Ustedes tienen que calcular los siguientes, ¿verdad? Resuelvan sus problemas completos. En este caso, los mil equivalentes de P2O5, para calcular cuántos mil equivalentes hay en un litro. En primer lugar, yo necesito convertir de mililitros, porque es líquido, a gramos. Porque el porcentaje de la fórmula comercial es un porcentaje en masa. Entonces, 1.25 gramos por mililitro. Y yo quiero saber cuánto hay en un litro. Tengo que multiplicar por mil mililitros es un litro. Entonces, aquí ya tengo la cantidad de gramos en un litro. En esa primera conversión. En esa primera conversión. Luego, yo sé que el P2O5 está al 10%, según me dice la fórmula comercial. Entonces, 10 gramos de P2O5 vienen en 100 gramos de fertilizante. Ya tengo gramos de P2O5. Entonces, ahora yo convierto esos gramos de P2O5 en peso equivalente. Entonces, un peso equivalente de P2O5 son 71 gramos. ¿Se recuerdan? El peso equivalente es igual a la masa del P2O5 partido 2. Y eso me da 71. Ahí ustedes lo corroboran. Y como hasta aquí yo llevo pesos equivalentes por mil mil equivalentes, es un peso equivalente. Entonces, la respuesta es, ¿cuántos mil equivalentes de P2O5 hay en un litro? Hay 1760.56 mil equivalentes. Este es uno, tal vez, de los problemas más complejos. Porque es un fertilizante líquido de fórmula completa. Ahí lo tienen en su diapositiva. Por favor, lo estudian. Y hay que resolver el inciso 2 y el inciso 3, por favor. Eso ustedes lo resuelven. ¿Alguna duda en este momento? Aunque esto ustedes ya lo tienen ahí para que lo analicen despacio, ¿verdad? Esta es la idea con darles el primero. Ustedes solucionan el 2 y el 3. ¿Alguna duda, jóvenes? Por mi parte no, ingeniero. Está bien. Está bien. Muy bien. Ya finalizando, solo quiero hacer algunos comentarios respecto. Ah, veamos. ¿Qué pasa si a ustedes les piden una solución? Y les dicen que tienen que generar una solución con estos fertilizantes. Y les piden que cumplan con esta condición. Tienen que agregar 6 milimoles de nitrato de potasio. En algunas empresas trabajan con milimoles. En otras trabajamos con mil equivalentes. Les dicen a ustedes que debe llevar 6 milimoles de nitrato de potasio. Ahí se recuerdan entonces que el milimol lo tienen que llevar a mol y el mol lo tienen que llevar a gramos de cada fertilizante. Porque ya en gramos ustedes ya lo pueden pesar, ¿verdad? Y ya saben que van a generar un litro. Es algo lógico. Van a generar un litro de solución. Y esos 6 milimoles. Tenemos que convertirlo a gramos. Y esos gramos es lo que vamos a agregar de cada fertilizante a nuestra solución de un litro. Entonces, recuérdense. No nos hagamos bolas. Y ahí lo dijimos. Y ustedes lo saben. Un mol es igual a mil milimoles. Así que eso lo que nos queda es hacer las conversiones de mol a milimol y viceversa. Y de mol a gramos, ¿verdad? Entonces, si les quieren complicar la vida que la solución viene en milimoles, pues lo pasamos a moles y a gramos. Si la solución se las pide en partes por millón, ya viene en miligramos litro. Como en el problema anterior, ¿verdad? Ya solo lo convertimos de miligramos por litro. Como lo dan en partes por millón, lo convertimos de miligramos litro a gramos litro y ya. No hay duda. Diga. ¿Un gramo cuántos milimoles tiene? Un mol. Vamos a ver. El calcio. Ah, entonces pasamos esos milimoles a moles y dos moles a gramos. Correcto. Correcto. El calcio. Un mol son 40 gramos. ¿Verdad? Un mol de calcio, 40 gramos. Es como que dijéramos mil milimoles de calcio son 40 gramos. Porque un mol es igual a mil milimoles. Ahí ustedes le siguen la secuencia, ¿verdad? Ahí le siguen la secuencia. Ya la máquina me quiere fallar. Ya no quiere trabajar. Creo que ya pensando en el último día de clases. Y recuérdense ustedes. ¿Qué es experimentar? Experimentar es probar diferentes dosis, por ejemplo, de nutrientes. Yo puedo probar cuál sería la dosis más adecuada de nitrógeno, de fósforo, de potasio. ¿Cuál es la dosis más adecuada de algún abono orgánico? Puedo experimentar para saber cuál sería el mejor lugar de aplicación de un fertilizante para saber cuál es la mejor respuesta. ¿Cuál es el mejor suelo? ¿Un suelo arenoso? ¿Un franco? ¿Un arcilloso? ¿Puedo saber cuál es la mejor solución? Pruebo, por ejemplo, las soluciones que hoy les compartí. La de Werner, la de Arnon y Ogland. Por ejemplo, la de Steiner. Pueden probar cuál es la mejor solución, etcétera. Recuerden, en un experimento necesitamos hacer tratamientos. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Ustedes pueden ver que tenemos tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 4. Tengo mis cuatro tratamientos. Pero, realmente, tengo que hacer repeticiones para sacar promedios. Entonces, al haber repeticiones, obviamente, me está diciendo que tiene que haber otro tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, y tratamiento 4. Otro igual, tratamiento 3, 2, al azar, ¿verdad? Sorteamos el lugar, pero repetimos los tratamientos para ver, para sacar promedios y sacar un mejor resultado. No se hace un solo tratamiento, sino que yo le hago repeticiones para tener mayor seguridad en mis datos. Puedo trabajar en macetas, ahí se recuerdan. Practicar en macetas. Aquí están trabajando en trigo. Podemos hacer también experimentos en pequeñas parcelas. Ahí, esto está en sus diapositivas. Como un modelo, dice aquí que aquí hay tres tratamientos en este experimento real de maíz. En el primero, se utilizó un fertilizante enriquecido, orgánico. En el segundo, probaron con fertilización química, el tratamiento 2. Y el tratamiento 3 es un testigo, la siembra de maíz sin echarle fertilizante. Aquí solo hay tres tratamientos, pero eso se repite en cuatro veces. Y aquí está el área. Aquí dice que el bloque es al azar, porque sencillamente hacen una hilera de tratamientos arriba, otra más abajo, otra más abajo, porque hay pendiente en el terreno. La idea es darle las condiciones más similares, climáticas y de suelo, acá a los tres tratamientos, para llegar a la verdad. Entonces, como les digo, experimentar es buscar, y nosotros siempre estamos buscando, ¿verdad? En este experimento con maíz, la parcelita, como se hacen parcelitas, ¿verdad? Cada tratamiento es una parcelita. Cada una mide 3.5 metros por 5. Puede ser más pequeña, pueden ser 100 matas. En este caso son 100 plantas, pueden ser 200 plantas, pueden ser 50 plantas. Como hay varias repeticiones, eso me permite saber cuánto tendría, por ejemplo, de rendimiento en esta parcelita. Y eso lo expreso en rendimiento por hectárea. Solo hago la proporción. Si aquí hay 17.5 metros cuadrados y produce 10 libras, en 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea, produce tanto, ¿verdad? Experimentar siempre está, entonces, con nosotros. Siempre tenemos que ir probando el mejor tratamiento, la mejor época del año, el mejor lugar de aplicación, etcétera, ¿verdad? Entonces, no se olviden que siempre experimentamos, y no digamos en nutrición y fertilidad. Hay muchas respuestas que todavía no las tenemos. Siendo muy honestos, el conocimiento es, el conocimiento realmente es poco para lo que nosotros, para nuestro trabajo. Así que necesitamos estar experimentando todo, todo el tiempo, ¿verdad? Recuérdense que en nuestro curso, nosotros al inicio vimos un programa, les compartí el programa. Hemos ido compartiendo los programas durante nuestras guías metodológicas cada clase, ¿verdad? Igualmente, en ENCA tenemos muy buenos profesionales, muy buenos profesionales, todos, cada quien con sus experiencias diferentes, ¿verdad? Cada quien con sus experiencias y todos merecemos el respeto de vida. Hemos recorrido un poco ya el mundo, el conocimiento, tenemos algunas ideas, pero hace falta. El conocimiento es muy poquito el que tenemos todavía, ¿verdad? Es muy poco el conocimiento, es poquito lo que conocemos. Simplemente ayer yo estaba recibiendo una plática respecto al cerebro. Y hay muchas mentiras de lo que se dice del cerebro humano, ¿verdad? De la inteligencia artificial, igualmente hay muchas mentiras de muchas cosas. Bueno, en el tema de nutrición necesitamos investigar y descubrir muchas cosas. Mejorar nuestros tratamientos, la forma de manejar el suelo, las plantas. No todo está dicho. Cada quien genera el mejor manejo para su cultivo, porque hay muchas variables en juego, ¿verdad? Suelo, clima, genética, enfermedades y plagas, manejo que le damos al cultivo, etcétera. Recuérdense que nosotros incluso hicimos nuestro seminario durante la clase. Ustedes pueden hablar con cualquier ingeniero en cualquier lugar especialista y ustedes le van a entender porque hemos trabajado más allá, creo, el curso de las expectativas. Hasta tuvimos nuestro seminario para conocer algunos elementos de las algas, de los aminoácidos, etcétera. Bueno, entonces, el conocimiento es tan vasto en esto que el curso es muy corto el tiempo. Pero creo que ahí estamos. Y, por favor, para el examen final, pues nuestros contenidos son los del examen final. Tenemos 50% de problemas, 50% de teoría, porque tenemos que aprender a calcular. Entonces, se preparan, por favor, para su examen. No sé si tienen ya algún día destinado para el examen, jóvenes. No sé si tienen algún día, porque todavía no nos han indicado qué día van a dejar. No sé si a ustedes ya les preguntaron. Aún no, ingeniero. Ingeniero, pide que todavía está en revisión. Esto, debido a que están verificando los horarios y todo esté concordando a la normalidad. Yo creo que el día de hoy o el día de mañana ya se les estará notificando a usted, a los ingenieros. Ah, muy bien. No, y recuérdense también de que yo con confianza tengo la certeza de que cualquiera de ustedes ya tiene el conocimiento esencial en tema de nutrición, un conocimiento bastante profundo. Como les digo, hay profesionales con mucha experiencia, el ingeniero Chonay, por ejemplo, ¿verdad? Y así todos los profesores en ENCA tienen un recorrido, tienen un conocimiento. A veces me ha tocado recomendarlos. Ahorita, justamente, un egresado me mandó un paquete de análisis que, si le asesoro, si le doy una idea, yo le doy con mucho gusto a medida que yo tenga el tiempo. Me mandó 30 análisis de suelos ahorita. Bueno, y él es especialista, trabaja en cultivos forestales. Y, sin embargo, me dice, mire, deme una idea, ¿va? ¿Qué hago? Porque ahí nos vamos ayudando. Así funciona. Otros estudiantes han tenido necesidad de trabajar y se han conectado a empresas incluso. Por ejemplo, para decirles, pegó un piloncito a Popoyán, que es una empresa muy especializada, de mucho respeto. Yo conozco a ellos de hace años, más de 25 años. Y un estudiante tenía mucha necesidad y dijo, voy a solicitar ingeniero, ¿será que me dan oportunidad? Y, claro, le dije yo que necesita una nota. Y como él en el curso mostró interés, cumplió con todas sus tareas, yo lo recomendé y entró a trabajar desde el primer año. Cada época de vacaciones, entonces, le daban trabajo en esa empresa especializada, hidroponía. Bueno, jóvenes, entonces, les deseo mucha suerte, que Dios los acompañe. Siempre sigan adelante. Para examen de recuperación, si alguien se queda, pues, vamos a trabajar problemas de esta última parte y teoría de cosas que tengamos que saber de nutrición vegetal y fertilidad de suelos. Entonces, ahí estamos a la orden. Cuídense mucho, jóvenes. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Que estén bien y aquí me despido. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, ingeniero. Igualmente. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero, igualmente. Hasta luego. Cuídense mucho. Ingeniero, disculpe, tengo... Diga. Pero no he relacionado ahorita con el tema, sino que esa parte es sobre los ácidos únicos. Es sobre los ácidos únicos. Ajá. Este, quería preguntarle sobre los ácidos únicos o compuestos que cuentan con estos que se utilizan en Guatemala. Pues, fíjese que... La verdad es que ahorita en el comercio hay un montón de productos que andan por ahí circulando. Y realmente son complementos, realmente, para la mejora de la producción. Porque ahorita se está buscando no solo el nutriente en sí, sino que productos que potencien la producción, que estimulen las enzimas, que estimulen hormonas, que estimulen la función celular, que estimulen la capacidad de intercambio cationico del suelo. Entonces, hay... Ahorita hay una gran cantidad de productos que han llegado al mercado. Entonces, simplemente yo le diría que todos esos productos son buenos porque ayudan a potenciar la fertilidad del suelo. Ayudan de una forma o de otra. Simplemente con que incrementen la capacidad de absorción. De absorción, se recuerda, de poder retener nutrientes. Eso es una mejora sustancial en la fertilidad. Los ácidos únicos mejoran propiedades físicas y químicas. O sea, para mí es bueno. Todo eso es bueno. Lo que hay que pensar es más que todo el incremento de los costos. Porque a mí me dicen... Estaba viendo una receta de tomate. Por una hectárea de terreno, una cantidad grande de recurso económico, ¿verdad? No sé, 60 mil quetzales o más. Pero entonces tenemos que ser muy discretos en pensar ya después si conviene su utilización o no. Si hay pruebas de que son buenos o simplemente es porque la empresa quiere vender productos. La tienda de agroquímicos, ¿verdad? Pero yo digo siempre son recursos buenos. Nosotros utilizamos mucho todo lo que venía de la coqueta roja. Lo trabajamos con muchos tipos de hortalizas en Poptún, Petén. Para los que son de Petén. Y más de 50 clases de hortalizas para... De diferente tipo, ¿verdad? Incluso algunas no son ni de Guatemala. Allá en Petén, en la finca, hay Chobel, en Poptún, Petén, por ejemplo. Y eran puros ácidos húmicos. Puro purín. Porque no querían hortalizas con químicos. Son europeos. Querían productos muy... Decían ellos sin contaminantes químicos. Entonces, tienen derecho, ¿verdad? Entonces, puros ácidos húmicos. Puro humus. Pura abonera. Fructos orgánicos totalmente procesados. Aplicados foliar. Aplicados al suelo. Eran realmente ácidos húmicos en su gran mayoría, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Gracias. Bueno. Cuídense mucho, entonces. Estamos en contacto. Estudien para el examen, por favor. Pasen buen día. Buen día, ingeniero. Buen día. Cuídense. Que estén bien con sus familias. De repente nos vemos por ahí. Gracias, Inge. Igualmente. Hasta luego. Pasen buen día. No. 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 Gracias.